Por vivir en la Comunidad de Madrid, por crear un nuevo hogar, por los que ya no están entre nosotros o por tener una gran familia. Cada vez son más los madrileños que pueden acogerse a los beneficios fiscales de la Comunidad de Madrid. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. Consejería de Hacienda. Comunidad de Madrid. La suma de todos.